TV Compacta, primera parte ¡Piedra libre para el encapuchado! ¿Preparado Kevin? ¿Listo Kevin? Kevin, concéntrate, no de bola, por favor, ¿eh? ¿La capucha así? No, la capucha no Es muy enero ¿No, la capucha no? Es muy enero ¿Pero trae suerte? No Bueno Estados Unidos Pastor Evangelista pide condena a muerte a la rana René Por apoyar el matrimonio gay Costa muy rica y chantaje ¿Qué importa que le hayan extorsionado a la viceministra Hot? Total, yo ya hice varias copias del video Costa Rica hay una viceministra menos que tuvo que renunciar Estoy quedando sola deseándote, esperando verte el martes No Te juro que si estás mal, fueras tú Esta es la viceministra He sido víctima de una extorsión de hace mucho tiempo De una persona que me estafó Mi esposo la tuvo en la casa poniendo unas cámaras de vigilancia Y arreglando computadoras Nos robó toda la información de todas las computadoras Y dentro de esta información pues es cierto Yo un video mío muy bien, un video mío personal Pero un video que realmente no tiene que yo tenga de qué avergonzarme Creo que se ha cometido una injusticia De Miami con amor ¿A quién querés más? ¿A tu mamá o a tu papá? A ninguno de los dos, Gil Yo quiero a Susana porque es sincera y se muestra como es Una enajenada mal Bles En el caso de Susana mucha gente yo he leído que Tinelli destronó a Susana ¿Tú lo ves así? Al principio lo destrone yo Después él me destronó muchas veces Pero la gente me quiere más a mí Guasón demasiado amateur En Perú, durante un desfile cívico militar Fue detenido el Guasón Portaba armas de fuego y un martillo Se cree que iba a atacar Aunque al ser detenido No puso resistencia Yo soy el loco del martillo ¿Sí? ¿Te parece gracioso lo que dices? Ahora estoy más loco Ahora ando con comba Cuídense Desafinó la abogada Muy grosa la canción Amoria Pero presta atención a los coros discri que hace por detrás la aboga de Mauro Porque los verduleros, junto a Talento de Barrio Hicieron el tema de Moria Kazán, señores Devolvé la joya, Moria Ese tema es injurioso, ¿o no, doctora? No, porque no le están imputando a la comisión de un delito En forma expresa y con los requisitos que determina el código Puede ser hasta tomar el chiste No es un chiste, eso da ni muy chocante No tiene eso Yo configuro el contexto y te hago una demanda, ¿o no? Es posible Es posible Sería una denuncia ¿Por qué? Hay que ver si tienen algo para sacarle Porque ese tipo de delito Bueno Tengo que ir al móvil ¿Quién está en el móvil? Adelante A los villeritos que escriben eso no creo que les diga nada Las manos de la hija de Dios Tengo entendido que le pasó en el desierto Un tremendo papelón hizo Comió con las manos Creyendo que era una cultura No, no, pero para, lo puedo explicar Mira que acá se está cubierto Mi papá nos dice van a ir a un lugar que está buenísimo Les van a dar de comer Les van a dar un camello Toda la situación, todos re emocionados Nos suben a un lugar a comer Y nos traen como una ensalada que tiene papas, no sé qué Y nos miramos y dijimos Bueno, banquemos que traen los cubiertos ahora Cinco minutos no venían Y no me acuerdo quién del grupo dijo Ay, pero es obvio que se come con la mano Si hay un servilletero de oro Es obvio Te voy a comer con la mano para limpiarte después con esto Bueno, así que Empezamos a ver Aparte era una ensalada de papa con cebolla Era como raro Tener que comer con la mano Y estábamos todos No era una paradita Claro Y estábamos todos medio comiendo así, rarísimo Algunos varones ya habían terminado todos Y viene el tipo con las cubiertas ¡No! Mini elogio de un grande Vamos a ver el momento en que Eduardo Serene Nini Se hizo presente en Duro de Domar Pero en la versión mini Este país lleva al carajo Ese es el... Con los pibes no Los chicos necesitan A ver Tener papá y mamá Para que sea sano Y derechito como yo Esta Ese es el niño va a salir mal La vestimenta, yo la corbata la puedo usar Leandrito así acá abajo, ¿no? Él le dio un look distinto Barbita Un look distinto Cuando tengo barba, festejo Pero estuvieron bien, respetuosos, ¿no? Muy respetuosos ¿Dijeron lo que decís vos? ¿Está mal? Yo traería el mini un día... Le tenés que pasar la letra igual Porque me da que se la olvide Vergüenza y rodilla ajena Declaraciones fuertes de Ventura No puedo no preguntárselas A mis abogados en eso, así que... ¿Va a iniciarle acciones legales? No sé, ¿qué crees? ¿Un recibo? Fue fuerte y quizás... ¿Están mis abogados en eso? ¿Quiere aclarar algo más? ¿Quiere decirle algo? No, para nada Voy a esperar que se lo diga la justicia Dice que va a iniciar acciones legales ¿Cómo lo tomás vos? Está bien, que inicie Como buen cagón que es, las va a iniciar Pero vos hablaste con tus abogados ¿Qué posibilidades tiene ahí? ¡Me chupa un huevo! A ver si te queda claro No me importa, no me importa A ver, quiero que me hagas juicio Te lo pido, por favor, de rodillas De rodillas ¿Querés que me arrodice? Mirá Mirá, por favor, hace mi juicio Por favor ¡Durísimo! ¡Durísimo!